Y una vez más, vemos a las mujeres en el mundo del entretenimiento siendo exitosas y viviendo el sueño mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me genera tanta frustración? O sea, si ni siquiera ella misma sabe qué se puede esperar de nosotros los demás, los mortales. O sea, con razón hay tanta confusión. Que alguien me explique esto, por Dios. Dijo ella, yo soy una uruguaya que ha olvidado un poco su identidad uruguaya. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la vida me los esté tratando. De lo lindo, oigan, ha llegado la oportunidad para el siguiente país. Y las mujeres y hombres que han decidido dejar su país, su cultura, atrás para vivir el sueño mexicano. Así que el turno del día de hoy es para... ¡Uruguay! Las uruguayas. Es algo muy curioso porque solo las relaciono de esa manera. Es lo único que sé. Como el acento que se parece un poco al argentino, ¿no? Así que obvio estarán ahí los argentinos diciendo, no, Alexa, ¿cómo es posible que digas esto? O estarán ahí los uruguayas diciendo, no. Pero es que sí se parece un poco. O por lo menos eso así lo relacionamos las personas que no entendemos a ciencia cierta el tema de los acentos. Pero bueno, pues vamos a conocer de la vida, de la historia de estas mujeres uruguayas que decidieron emprender su camino en tierras mexicanas. Sin más, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, agirme la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, a la que te traje chencha como ustedes me enseñaron. Hagámosle. Vamos a empezar con este videíto uruguaya cambiada por México, lindo México, querido. ¿Cambiada en qué aspecto ya iremos viendo? Bueno, hagámosle esto. La verdad, no sé, yo igual... Yo, ¿vieron? Yo buscaba algo diferente y no sé, mi alma, mi corazón me pedía ir a otro lugar y empecé pues a viajar, a ir por diferentes lugares del mundo. Y me encontré, me hallé aquí en México. Además de que fluyó muy bien el trabajo y me adapté, me reencontré conmigo misma. Entonces, por eso me terminé quedando aquí. Empecé a practicar yoga. Y nada, soy muy feliz acá, entonces... Por eso hoy en día elijo vivir aquí. ¿Y todo esto lo aprendiste aquí o ya te traías algo desde...? No, todo lo empecé aquí en México desde que llegué. ¡Mira tú! Por eso venir a México fue un cambio muy, muy grande para mí. O sea, ya sea a nivel personal como también en un nivel espiritual. Hasta el momento, ¿cuál es tu lugar favorito de México? Hasta el momento es Tulum, mi lugar favorito de México. ¡No conozco! Me encantan las playas de ahí, la vidra de Tulum. Yo siempre he ido en plan como muy tranquilo, holístico y ahí se da mucho. O sea, hay clases de yoga. No, hay lugares preciosos. O sea, también para bucear, los cenotes, toda la parte de la selva, de las ruinas. Tulum es precioso. Dime algo de México que yo no sepa. Yo algo que descubrí en México es que tiene los mejores lugares para bucear. Me encanta, es de mis deportes favoritos. He buceado en muchos lugares y en México he encontrado los que, bueno, al menos yo he disfrutado más. Precioso. Oye, escuché también, sí, escuché también, que en Uruguay casi no hay o no hay terremotos. No, no hay. No hay. No. No. No sabía. Si bien Chile está bastante cerca y allá sí se da mucho, no, pero en Uruguay nada. Gracias a Dios. A mí sí, me ha tocado alguno que otro, pero nada grave, gracias a Dios. Muy, muy leve. Y también en Chile, cuando viví allá, me tocaron. Allá, viviendo unos poquitos meses, me tocaron más que acá en cinco años. Ajá. Oye, ahorita tu acento es, obviamente, siempre confunden a los argentinos con uruguayos, ¿no? Sí. ¿Ustedes se diferencian? O sea, por ejemplo, ¿tú sí sabes cuando alguien es uruguayo o argentino? Claro. Muchas veces sí, pero otras veces no. A veces es muy difícil darse cuenta. Bueno, a mí personalmente... O sea, si ni siquiera ella misma sabe qué se puede esperar de nosotros, los demás, los mortales. O sea, con razón, hay tanta confusión que alguien me explique esto, por Dios. A veces me es difícil darme cuenta. Porque sí el acento es muy, muy parecido. Salvo capaz que cuando es la persona de Córdoba o de una región de Argentina que sí se habla diferente. Pero si no, la verdad es muy difícil diferenciar. Por ejemplo, en Argentina, lo que aquí le llamamos tenis, se le llaman zapatillas. Y en Uruguay, campeones. Ok, ok, ok. Esa es una de tantas más. Ta. Usamos mucho ta. Es una muletilla en realidad y si está o no está en la oración no cambia, pero sí, sí la utilizamos muchísimo. Qué linda chica. Y bueno, más o menos según lo que estuve viendo que aparecían portadas de revista y todo este tema, pues ya me empiezo a dar una idea de a qué se dedica. O sea, miren el tema del modelaje. Y una vez más, vemos a las mujeres en el mundo del entretenimiento siendo exitosas y viviendo el sueño mexicano. Oigan, es que de verdad, bueno, México es un país muy grande, muy diverso. Y yo siento que los mexicanos, a diferencia de muchas otras culturas, sí están abiertos a conocer, a escuchar, a querer aprender del otro. Como que ellos están tan seguros de que su cultura no se va a ver permeada por nada, que dice, vente pa' acá, vente pa' acá, yo te recibo, yo quiero aprender de ti, de tu comida, de tu acento, de tus costumbres, que igual ellos saben que sus bases están supremamente firmes. A ver, continuemos con la segunda parte de esta chica, que no veo por acá su nombre, no, no, no parece, pero que se ve muy carismática, muy linda, muy sencilla, qué chévere, que ha podido vivir todas esas experiencias holísticas, espirituales, como ya dice. No conozco a Tulum, en algún momento se hará... ¡Qué envidia! Música mexicana, ¿qué te late? Y en cuanto a música mexicana, me gusta más bien como pop, rock, música así como más de ese estilo, me gusta, no sé, como por ejemplo, Zoé, Natalia Lafourcade, esa onda más que nada. Pero en realidad, dependiendo el momento en el que esté, la situación, escucho de todo. Música uruguaya, ¿qué te late? Música uruguaya, las que... la música de uruguaya que podría recomendarles, yo la verdad que les recomendaría mucho que escuchen las canciones de Jorge Drexler, que tiene unas letras muy, muy lindas. Bueno, seguro la mayoría lo conoce. ¿Quién es el mexicano más famoso? ¿Mexicano o también fue su mexicana? Mexicana, sí, también. Pues... Belinda, creo, ¿no? Es de las... Ajá, Belinda. De las mexicanas más famosas. ¿De qué? ¿O no? No lo sé. Y... Yo creo que si me hicieran a mí esa pregunta, yo diría que el mexicano, bueno, de los más famosos en el mundo entero, el Chavo del Ocho. O sea, Roberto Gómez Bolaños es un personaje icónico, representativo de México, al igual que Vicente Fernández. O sea, uno dice Vicente Fernández aquí y en la Patagonia, y la gente sabe que es un mexicano y que canta música ranchera. Entonces, no sé, a mí me parece que sí son como esos grandes personajes. Obvio, hay muchísimos más, pero a mí a nivel personal me parece que esos dos son muy, muy grandes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería ese mexicano que sí o sí representa a México? Hombres mexicanos... Famosos yo creo que Luis Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me genera tanta frustración. Me genera tanta frustración, discúlpenme, perdónenme la vida. ¿Por qué todo el mundo dice eso? ¿Por qué yo viví en una realidad paralela o qué sucede? Para mí Luis Miguel no... O sea, sí es un mexicano, es un mexicano, como dicen ustedes, nacido en donde se le dio la chingada gana, pero yo siempre supe que él había nacido en un lugar diferente y sí canta la música mexicana, es un gran ícono de la música, pero no es para mí ese representante más importante de la música mexicana. O sea, ¿por qué no dicen Vicente Fernández primero? ¿Por qué no dicen Juan Gabriel primero? O sea, no entiendo, es muy raro. Y no es la primera persona. Inclusive cuando he hecho los envíos y les he preguntado a distintas personas, ay, ¿cuál es ese gran personaje de música mexicana? Todos Luis Miguel y yo, pero... ¿Pero qué es esto? Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Yo viví en una realidad alterna, porque para mí no. O sea, no es él. Sí, es un gran personaje, ícono, todo lo que les acabo de decir. Pero no es el principal y no lo relaciono directamente como, oh, sí, el mexicano más mexicano del mundo. No, 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 es que es muy chistoso eso. De hablando. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Me estás matando, me estás matando. La frase mexicana que más digo creo que es... Oye, ¿cuál es tu frase uruguaya favorita? Me gusta usar mucho la palabra montón, que acá no se usa. Y cada vez que vi de Uruguay empiezo a decirla mucho. Montón significa como que mucho. Esto es un montón, esto es mucho. Ok. Sí. Pero aquí también se dice, ¿no? ¿Aquí? Yo no la he escuchado, la verdad. ¿En serio? No. Yo creo que nos la copiaron. ¿En serio? Yo estaba pensando lo contrario, o sea, estaba diciendo, oye, pero eso es muy mexicana, ¿eh? No, no es tan mexicana. Montón de personas lo hablan más que... Montón de personas, comenten. Yo no he escuchado ninguna hasta ahora. ¿Un montón de personas? Ya veremos. Bueno, sos la primera persona. Sos el primero. ¿Cómo conquistar el corazón de una uruguaya? Yo diría, no sé si solo de una uruguaya o de cualquier mujer o cualquier persona, pero yo le diría que sea sincero, auténtico. No hay nada más lindo que conocer a alguien que se muestra tal cual es, que a la hora de elegir a su pareja la elija conscientemente. Creo que también lo principal antes de elegir a alguien o de empezar unas relaciones, también trabajar nosotros mismos, nuestras propias heridas. Pero bueno, en definitiva a la hora de buscar, conquistar a alguien, yo creo que es simplemente ser, ser uno. Y si es para ti, va a ser. Y si no es, no lo va a ser. Y a veces simplemente no hay que esforzarse tanto. Creo que cuando nos esforzamos tanto por conquistar a alguien, es en vano. Porque cuando es realmente para uno, se da de la forma más fluida y más fácil. Entonces creo que no hay que hacer tanto esfuerzo y solo ser auténtico, sincero y con tu verdad por delante. Y lo demás se da solito. ¿Quién es el uruguayo más famoso? Y yo creo que más bien uruguayos futbolistas. Capaz que Luis Suárez, Cavani. Sí, yo creo que más bien, sí, del fútbol. No sé quiénes son. Perdónenme la vida. Los que aman el fútbol, la verdad, no sé quiénes son esos últimos. Uruguaya y Uruguaya. Uruguaya quiere ser mexicana. No, no puede imitar. ¿Cómo sería el acento? ¿Uruguaya quiere ser mexicana? Tal vez. A ver, escuchemos esta. No quieres la nacionalidad. ¿Cómo no? Estoy hasta tatuada. Tengo tatuada la Nación de México. A ver. Tal vez no esté bien depilada. Si es algo peluda, no importa, es parte de lo que soy. Esa es la actitud. Aquí en Uruguay no nos importa. Pero ese me lo hice a los meses de estar en México. Yo dije, no me importa, amo este país. ¿Te gustaría naturalizarme? Sí, lo voy a hacer. Pero tengo que esperar dos años más para naturalizarme y hacer el examen. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Mira, cuando yo llegué a México fue una historia muy loca, porque yo estudiaba arquitectura y quería irme a intercambio, quería irme a otro país, pero no me daban los créditos. Entonces, un día antes de que cerrara la convocatoria del intercambio, me aprobaron una materia y entré en los cupos. Entonces tuve una noche para preparar, digamos, el material que te piden para entrar al intercambio. Entonces, estaban todos los países a donde yo me podía ir y tenía que ponerlos en orden de qué prefería. Yo estaba México, Brasil, Italia, España, Estados Unidos. Y como que no hubo tiempo de pensar. Fue 100% mi ser, dijo, ta, 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 ta. Y elegí México primero. Y yo, México, abajo puse Italia, abajo España. Ya para abajo ni me acuerdo. Y ya, luego me enteré que me quedé con el intercambio y me quedé con la UNAM. Me vine a la UNAM. ¿Y cómo van esos sueños? Muy bien, muy feliz. Amo México con todo mi corazón. Me ha dado todo lo que siempre soñé. Así que muy feliz de poder vivir de mi carrera. Además, poder bailar, cantar. Soy muy feliz. Muy feliz. No, de verdad, México me ha dado más de lo que había soñado. Me ha dado placer sin enfriar. Me ha dado... También de ese, pero no eres cierto. Me ha dado comida deliciosa. Me ha dado, sobre todo, experiencias. Me ha hecho disfrutar mi vida. Agradecerla. También extrañar o valorar lo que tenía antes. Que a veces tienes que irte para saber qué es lo que tenías. Que también me pasó. No sé si dije, pero personas increíbles. Tengo amigas y amigos mexicanos que amo. Y también trabajo. Que es algo que también disfruto mucho. Yo soy una uruguaya que... Ay. Pensé que había terminado. Falta una frase. Yo he olvidado un poco mi identidad uruguaya. Dijo ella, yo soy una uruguaya que ha olvidado un poco su identidad uruguaya. Que no se note que uruguaya es la única palabra que puedo imitar. ¡Guau! ¡Qué lindo habló esta chica! De verdad, habló muy, muy bonito. ¡Qué palabras tan profundas y tan reales! Ella dice, México me ha dado más de lo que en algún momento había soñado. O sea, de verdad. Donde dice, la gente tiene esa posibilidad de ir, ejercer su profesión, estudiar. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad. Yo estudié en la Universidad Distrital de Colombia. Ahí había gente que iba de intercambio. De México. Yo sí recuerdo haber visto algunas personas. Y también colombianos que se iban para la UNAM a hacer intercambio. Así que, qué bonitas experiencias. Qué chévere uno poder decir, estoy construyendo mis sueños. Estoy avanzando. Pero al mismo tiempo, tengo la posibilidad de disfrutar de la vida. De conocerte a más personas. De poder estar como, pues, viviendo la vida como tiene que ser, ¿no? Pasemos al último videíto. Uruguaya se adaptó a México. El acento argentino y el uruguayo, ¿se puede diferenciar? Según, si es de provincia, se diferencia más. Pero lo que es Buenos Aires y toda la parte de Río de la Plata, sí es muy complicado. A veces ni nosotros nos cuesta. Yo ya ahora hablo, después de 25 años que vivo acá, ya hablo muy lento y ya muy mezclado. Pero cuando llegué yo hablaba muy rápido. Y entonces llegaba, preguntaba algo. La gente me miraba así con cara de espanto, como si hablara en chino. Y terminabas de hablar y de preguntar todo y no sé qué. Y se te quedaban mirando así que no te habían entendido nada de lo que habías dicho. Como si hablaras en otro idioma. No, no. Como no te entendían. Y después cuando estuve trabajando, les decía. Yo trabajaba con gente de campo, entonces sí era más complicado todavía. Entonces les decía, si no entienden, si cuando termino de explicarles o de decirles lo que quiero que hagan, no me entendieron, díganme. Porque además les da mucha pena decir que no te entienden. Entonces sí era un poco complicado. Pero bueno, ya después uno se va acostumbrando y empieza a usar un poco más las palabras. Porque incluso hasta el orden de la construcción de las frases es distinto. Entonces como que se pierden un poco hasta en las frases. Tengo entendido que tienen dos frases así muy particulares, muy uruguayas. Que es una es po y otra es ta. No, po es de los chilenos. ¿Chilenos? Sí. Ah, bo. Sí, bo. Ah, bo. Sí, es como vos, digamos, bo. Sí, bo. Ah, bo. Como eh. Bo y ta. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué hay de cierto en México? Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Sí, sí. Yo incluso acá me ha pasado que mucha gente me dice, sos uruguaya. Y yo me sorprende porque a veces hasta nosotros mismos nos cuesta diferenciarnos. Entonces, ¿cómo sabes si, ah, que dijiste no sé qué o lo que sea? O sea, es ya. Ta es para todo. Ta es ya, es como el ya acá, digamos. Sí. Como el ya o el, como la otra vez era que estaba el ya, el pa y en España hay otro que es parecido. Va, el va. México también es lo mismo. Sí, no, mis amigas cuando me escuchan hablar se ríen mucho. Justo el otro día puse no sé qué en Face y un amigo me dijo, ay, qué mexicana que estás. Nada más por tres palabras que puse. Sí, pero bueno, uno va agarrando modismos y cosas y te digo, y las palabras, palabras que a veces no se usan allá y acá se usan más. Porque como que acá es más, el idioma acá es como que es más tradicional, digamos. Como que palabras que nosotros conocemos que existen pero que no las usamos y acá sí las usan. Las entendemos pero no las usamos. ¿Cuál dirías que es el español más difícil de entender? Yo creo que el de España. Sí, incluso a veces ni siquiera me gusta ver las cosas que sean el español de España. Traducido. Me cuesta entender. El español de España. Sí, porque al de acá ya estoy acostumbrada. Sí, claro. Entonces no me resulta. Pero sí, el de España me cuesta entenderlo a veces. O porque a veces también hablan muy rápido. Miren que yo todavía no he podido identificar un español que sea difícil, así supremamente difícil. Es que me falta relacionarme con más personas de distintos países. Aquí en Estados Unidos primordialmente hay muchos dominicanos, mexicanos, de dónde más diría yo. Costa Rica. Mucha gente de Costa Rica he conocido. Pero ya, o sea, digamos que no he podido conocer ni a un chileno, chilena, uruguayo. Entonces como que no tengo esa posibilidad de escuchar esos acentos así de primera mano. Oigan, ustedes argentinos y uruguayos, confirmen si es verdad o no que entre ustedes mismos se confunden entre los acentos y que tan común es que tengan esa posibilidad de identificar el área del que son o no. A mí me encantan este tipo de historias. Creo que uno tiene un montón por aprender. Y claro, sí, uno empieza a perder el acento. A mí me ha pasado que yo siento que yo hablo igual a como llegué. Pero a veces la gente me dice, no, es que ya estás perdiendo el acento. Además de como también le mezclo la cuestión mexicana. Soy una colombiana muy mexicanizada. Y entonces uso muchas frases mexicanas. Y aparte de eso, pues también, digamos, una porción del día. En mi trabajo todo el tiempo tengo que hablar inglés. Entonces yo ya creo que mi cerebro ya no sabe ni qué pedo está pasando en el cerebro. Ya no sabe ni qué idioma es el que tengo que hablar y en qué acento. Pero cuando a veces veo videítos de Colombia y los escucho y digo, no, sí, puede que yo ya suene un poquito más neutra. Puede que sí. O cuando uno conoce a alguien, a mí pasa que he conocido a alguien de Colombia y digo, no, no le agarro el acento. Entonces eso pasa, eso también puede ser muy común. Así que bueno, pues no, no se juzga, no se juzga. Mis queridos, me han encantado estas historias. Qué bonito de verdad que los mexicanos tengan esa posibilidad de abrirle las puertas a todo el mundo. Y sobre todo que como ellos mismos dicen y como ustedes mismos dicen aquí en los comentarios, lo más importante es que haya respeto y amor. Y si esas dos cosas existen, sobre todo el respeto, pues los mexicanos están abiertos a compartir, a enseñar, a dar de su cultura. Y bueno, pues estas mujeres han podido realizar sus sueños en tierras mexicas. Así que a mí eso me encanta. Mis queridos, ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan al respecto de estas historias. Recuerden que si me quieren apoyar y les está gustando este video, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues mijos, nos fuimos.